Mi nombre es Luis Miguel Urraca, soy el gerente de la empresa Petroazpeitia SL, ubicada en La Rioja y somos concesionario oficial de la marca Industriar David para La Rioja y País Vasco. Trabajamos con la marca Industriar David desde hace más de 25 años, pero en exclusiva para las zonas de La Rioja y el País Vasco desde el año 2016, en el cual cambiamos la forma de distribuir dentro de nuestra empresa y dedicamos una parte en exclusiva para manejar todo el tema de aperos. Cuando llegó ese momento nos pusimos en contacto con Industriar David porque para nosotros era una marca que teníamos muchas expectativas puestas en ella, por la calidad del producto y por la gama completa que tenían y conseguimos llegar a un acuerdo para distribuirlo en exclusiva en la zona. ¿Por qué Industriar David? Bueno, ya he comentado algo, pues para nosotros es una marca referente en el mundo de la viticultura y el frutal y una gama completa de producto que cumpliría con todas las necesidades que un agricultor puede demandar en la zona que nosotros manejamos. La verdad que para nosotros fue un paso importante, hemos hecho una progresión, un crecimiento continuo cada año y la verdad que estamos muy contentos con cómo se ha desarrollado esa apuesta que en ese momento se hizo. Hemos visitado la fábrica, la verdad que yo me llevo una opinión muy buena de cómo están fabricando, de cómo están organizados, unos procesos, unos procesos de fabricación muy ordenados y, por supuesto, premiando sobre todo la calidad que hoy en día para nosotros es fundamental. También unas expectativas muy buenas en lo que al tema de las nuevas tecnologías se refiere. Pensamos que es una apuesta a futuro y que para nosotros Industriar David va a seguir siendo una marca muy referente dentro de nuestro portfolio de marcas. Nosotros, Pedro Azpeitia, somos ID David. We are ID David.